hola chicos qué tal cómo están tutoriales nuevamente por aquí así como en mi anterior vídeo les había hablado sobre el frañol que era la mezcla del francés con el español en esta oportunidad les voy a hablar un poquito más sobre el spanglish que es la mezcla del español con el inglés y miren justamente esto pasa mucho con los latinos que viven en eeuu ya que carecen de mucho vocabulario en inglés suelen mezclar el en el español con el inglés por ejemplo aquí dice spanglish fusión español english cuando yo can find la palabra en un idioma so you feel it in con la otra esto quiere decir cuando tú no puedes encontrar la palabra en un idioma así que trata de de mezclarla con la otra no o mejor dicho llenarla con la otra no bueno si conocen algunas otras palabras en spanglish háganmelo saber en los comentarios chao chao si les gustó este vídeo denle like y síganme para más